Se me escapan las palabras, sin que yo pueda escucharlas Son caballos desbocados que galopan por mi lengua Y me llevan ahorcajadas, sin riendas, para abrumarlas Son tormentas que no acaban en la gruta De mi boca Soy un vaso de cartón, medio lleno de vacíos En la esquina de una barra, a merced de un empujón O de una mano borracha que busca apurar más bebidas ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Las horas se desparraman entre luces de león, león, león Mi gato me espera en casa, en el sofá del salón Digo adiós a aquella barra y me voy a mi refugio Con las paredes desnudas, de recuerdos de la infancia Mientras la noche respira, escondida en las esquinas Ya no pienso en el mañana, y él ahora se me escapa Mientras me quito la ropa y me lavo la boca Mientras me quito la ropa y me lavo la boca Mientras me quito la ropa y me lavo la boca Mientras me quito la ropa y me lavo la boca Mientras me quito la ropa y me lavo la boca Mientras me quito la ropa y me lavo la boca